Con la finalidad de que la agrupación George Papanicolao continúe apoyando a las personas de escasos recursos que llevan una lucha contra el cáncer, diversos grupos de la localidad realizarán una tocada para recaudar fondos a esta institución, informó Margarita Silvas Vera. La presidenta de George Papanicolao dijo que la tocada será este próximo 30 de noviembre y que participarán diferentes grupos de la localidad. Así es, vamos a tener este 30 de noviembre una tocada, van a participar algunos grupos que se están uniendo a esta noble causa, que es conseguir apoyos para las personas más vulnerables que con esta enfermedad que es tan tremenda. ¿Cuándo va a ser este evento? El 30 de noviembre de 5 y media en adelante. Música de los sapsones, el grupo LIMS, rock, principalmente rock y vamos a tener una balada, vamos a tener una como media hora de los, recordando a los sapsones y es más rock. Todos estos grupos se están apoyando voluntariamente sin cobrar ni un peso. Ni un peso no nos están cobrando. Es más, ellos vinieron a presentarse a decir, vamos haciendo esto porque andamos buscando una actividad para sacar fondos. Y claro que sí, Arturo, le dije, es un muchacho que es el que se... Dijo, yo consigo los grupos. Al pequeño... Winston Aguirre. Winston Aguirre. Es una... le van a hacer un trasplante de riñón. Entonces también se le está apoyando a estas dos nobles causas que le estamos pidiendo pues que vayan, se van a divertir y van a apoyar. El evento estará amenizado por distintos grupos de la localidad, mencionó una ayudante de la agrupación George Papa Nicolau. Estará el grupo Etcétera, Día Cero, LIMS, Viva Muertos. Nosotros estamos pidiéndole a todos, la comunidad que nos ayuden en esta actividad que estamos realizando. Aparte que es un beneficio para la agrupación, para ayudar a los enfermos de cáncer. Va a ser para el beneficio de un niño que está enfermo de riñones. Y es por eso la cooperación que estamos pidiendo a todos ustedes. Gracias. Sí, mira, rectificar los nombres de los grupos. Es LIMS, Clase Media, Etcétera, Día Cero y No Muertos. Gracias a los grupos que se van a presentar y sobre todo Arturo Armizo en Marolas. Él fue el del evento a realizarse. Pues nada más adquirir sus boletos, los boletos los tenemos en venta aquí en la agrupación. Todo el voluntariado trae boletos también, así es que es fácil. El costo son de 30 pesos y se van a divertir. Va a estar en grande, así es que los esperamos. Es muy importante contar con el apoyo de toda la ciudadanía para estas dos causas nobles. Así es que los esperamos el día 30 de noviembre en el gimnasio municipal, a partir de las 5 y media hasta que el cuerpo aguante. Quiero reiterar la invitación y agradecer también públicamente a estos grupos que tan amablemente nos están apoyando con su participación. Sabemos que son grupos, unos que ya tienen muchos años de experiencia como los LIMS, que hay mucha gente que está esperándolos, otros como Etcétera, y nuevos grupos que también nosotros los vamos a empujar para que se echen adelante su música. Muchísimas gracias. Para concluir, Margarita señaló que los grupos estarán interpretando música del grupo que pusiera en alto el nombre de este municipio, Los Apsons, además de las canciones que ya caracterizan a los grupos antes mencionados, que en su mayoría son rockeros. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Apsons TV Noticias, Alejandra Ibarra.